Hola, nos encontramos en Laguagrio, provincia de Sucumbíos, y hoy lo vamos a visitar al Dr. Darwin Párraga, uno de nuestros participantes del curso de ecografía e inseminación artificial en Bacchus. Muy buenos días, mi nombre es Darwin Párraga, soy médico veterinario de Serviverio. Nosotros básicamente estamos dedicados a la producción de leche y al mejoramiento genético. La idea es hacer las dos cosas apoyadas en este caso de las biotecnologías como la inseminación artificial. Uno de los valores agregados justamente es el conocimiento de nuestro personal, es la utilización de las biotecnologías como la inseminación artificial, el uso de herramientas para la reproducción como la ecografía, el ultrasonido. Doctor, la responsabilidad también es una buena caminata, ¿no? Claro, es parte de este trabajo, es lo bonito de este trabajo justamente, el esfuerzo que se realiza, pero sabemos que es con un fin, un buen fin, y lo hacemos, ¿no? Con mucho cariño, con mucha responsabilidad, y más que todo con todo el profesionalismo. Sí, el médico veterinario tiene que ir donde el paciente, no el paciente donde el médico, ¿no? Entonces esa es una de nuestras labores como médico veterinario, y nos sentimos conformes, ¿no? A gusto, haciendo lo que nos gusta. Esa es la gratificación y esa es la diferenciación, que Servicios Veterinarios hace a sus participantes, el darle un seguimiento, y ver los resultados que cada uno de ellos obtienen en cada una de las fincas que ellos están asesorando. Es gratificante a uno ver cómo ellos han tenido éxito en la implementación de, en este caso, de la inseminación artificial a tiempo fijo, en las ganaderías que ellos al momento se encuentran manejando. Mi nombre es Fernando Bonotazzi, y yo participé en el curso del doctor La Miña de inseminación artificial. Excelente este curso porque nos ayuda a nosotros como ganaderos, como personas que queremos aprender sobre ganadería, a poder mejorar lo que es el acto ganadero. Ser inclusivos, como usted mencionó, ayuda a que más personas también puedan tener al alcance estos conocimientos, estas tecnologías que hoy en día se están aplicando a nivel del mundo entero. Aquí nosotros podemos observar estas tres hembras que ya son productas de la inseminación artificial, y se puede notar la diferencia, uno en el tipo de animal, la conformación, y otro es en el tamaño o en el peso. Son animales que están entre 6 u 8 meses de edad, y hay una diferencia abismal en las vacas criollas o mestizas que fueron las madres de estas crías. Nosotros adicional al tema reproductivo, al tema de inseminación artificial, también tenemos nuestro centro veterinario, donde ofrecemos insumos, tanto para bovinos, equinos, para aves, también tenemos la venta de pollo bebé, entonces este es el complemento, o el lugar donde nos pueden ubicar para prestar nuestro servicio. El ecógrafo Kaysing, que es uno de los ecógrafos para mí, que es bastante funcional, lo conseguí a través del doctor Oscar Lamiña, él me hizo el contacto, y para qué, ya tiene dos años trabajando, y no ha habido ningún inconveniente con el ecógrafo. La gratificación que uno se lleva es ver ya los resultados en el tema del campo, como en este caso, ver la calidad de los animales, cómo los tienen, y cómo las terneras, o los terneros que van naciendo fruto de la inseminación, ya son animales que a simple vista tienen altos potenciales, ya sea en el tema de carne o en el tema de leche, y eso para nosotros como Servicios Veterinarios del Rosario es una satisfacción enorme, aparte de eso que yo tengo un amor muy especial por la provincia de Zucumbí, porque es la primera provincia donde vine a ejercer la carrera como médico veterinario. La metodología que utiliza en este caso el rosario es muy práctico, realmente la inseminación artificial yo pienso que juega un 60% el tema práctico y el otro 40% la parte teórica. Entonces, desde mi punto de vista, el doctor Oscar Lamiña lo llevó muy bien y lo hizo muy práctico, lo hizo muy didáctico, y de tal forma pues que aquí están los resultados. Yo pienso que para muestra basta un botón y creo que fue el único curso de actualización de conocimiento en los referentes de inseminación artificial y fue más que suficiente. Desde el Aguario, un fuerte abrazo a todas las personas y no se olvide darle like a este video. Gracias. Gracias.